Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal Iván Trujillo Life, el canal de prácticas pues de Qigong, de Tai Chi, así como otros tipos de prácticas sencillas que pues nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo os traigo una práctica que os va a gustar seguro, puesto que con la práctica sencillísima que os propongo y que la habéis hacer en un instante, vais a sentir vuestra energía, vais a poder acumular esa energía y seguidamente esa energía que digamos habéis acumulado, concentrados, poderla proyectar en vosotros mismos si tenéis alguna molestia o en alguna persona que pues digamos que lo esté pasando un poquito mal o que queréis aliviarle alguna molestia pues también vais a poder hacerlo sin ningún problema y todos, cualquiera de vosotros, todos podemos hacerlo. Antes de pasar con esta técnica permitidme un instante, si cuando acabe este vídeo habéis puesto en práctica esta técnica, os ha gustado el vídeo, os ha resultado interesante, recordad que me ayudáis enormemente si clicáis sobre el pulgar arriba y si es la primera vez que llegas a este canal Iván Trujillo Life y todavía no te has suscrito y no quieres perderte ninguno de los vídeos que publico cada semana, no olvides de suscribirte, de clicar sobre esta campanita y así pues le estarás diciendo a YouTube que no olvide en notificarse cada vez que publiquemos un vídeo nuevo, para lo dicho, para no perderte. Bien, pues vamos a pasar ya a lo que nos trae aquí a este vídeo, a sentir nuestra energía, concentrarla, acumularla y poderla proyectar tanto para nosotros como para una tercera persona que queramos, pues echarle una mano para que se encuentre un poco mejor. Mira, lo primero que necesitamos es una mesa, un lugar donde podamos colocar nuestros codos de manera relajada. Una vez que veáis la técnica, os surgirá la pregunta de si lo podemos hacer de pie o tumbado y la respuesta será que sí, pero como vais a ver ahora a continuación, las primeras veces es importante que puedan reposar nuestros codos, digamos nuestro cuerpo, para no estar preocupado en si tengo una mejor postura o no. Así que las primeras veces que hagáis esta técnica, por favor, probadlo, ponedlo en práctica con una mesa, porque así os saldrá y las sensaciones serán mucho más rápidas. Una vez que ya nos hayamos sentado y colocado delante de una mesa, como estoy yo ahora mismo, lo que vamos a hacer va a ser pues lo siguiente. Nos colocamos con los codos sobre la mesa, ¿sí? Y vamos a acercar las palmas de nuestras manos, no se han de tocar, ¿de acuerdo? No están rígidas, tampoco están totalmente relajadas, están pues activas, ¿vale? Normal, normal, están las manos normal. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Mirad qué sencillo. Tomo aire, se paro, tomo aire por la nariz, separo un poquito las manos, esta distancia, no hace falta más. Suelto aire, las vuelvo a acercar, sin que se toquen, importantísimo. Tomo aire, las separo, despacito, suelto aire, las acerco. Intensifiquémoslo, cerrad los ojos, tomo aire, suelto aire, las vuelvo a acercar, mientras tomo aire, siempre abro, mientras suelto el aire, siempre acerco. Intentad hacerlo muy, muy, muy despacio, muy despacio. Hagámoslo una vez más. Bien, dejemos las manos bien cerquita. Ahora yo os voy a preguntar, ¿sentís algo entre medio de las manos? ¿Sentís algo en el momento en el que... Separat ahora despacito, poco a poco. Ahora, ¿sentís algo entre las manos? Como algo, ¿podemos decir pegajoso? Las volvemos a acercar. ¿Sentís como una sensación de que algo en medio, entre las manos, como que no me permite? Sí que me permite, si las quiero juntarlas junto, ¿vale? Pero hay una sensación sutil que como que se resiste, resiste, no me permite realmente acabar de acercar las manos. Esta sensación que sentís entre las manos es vuestra energía. La energía que estáis concentrando entre las manos, probablemente, lo hemos hecho muy poco, ¿eh? Lo hemos repetido muy pocas veces, pero hay personas que con pocas veces ya lo pueden sentir. Estamos emitiendo energía especialmente por el punto que tenemos aquí en el centro de la palma de la mano, la Okun, que se llama. Estamos emitiendo energía y concentrándola en este punto, aquí, entre las dos manos, la estamos concentrando. Vamos a volver a repetirlo, pero lo vamos a repetir unas cuantas veces más, para que realmente lleguéis a sentir la misma sensación que siento yo. Probablemente, si es la primera vez que ves este vídeo, si es la primera vez que realizas esta práctica, si no tienes experiencia en técnicas, digamos, que trabajan con la energía, digamos, Tai Chi, Chi Kung, Yoga, Reiki, si no tienes experiencia con estas técnicas, también lo vas a hacer y puede que ahora mismo, la primera vez que veas el vídeo, que hagas esta práctica. Pero si no tienes experiencia, quizás necesitas probarlo unas cuantas veces más, pero te garantizo que lo puedes hacer, porque conozco personas que lo han hecho desde el punto, desde el minuto uno, minuto cero, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo unas cuantas veces más para que lo vayáis sintiendo. También podéis jugar con separar un poco más las manos y acercarlas, acercarlas quizás menos. Esto es, digamos que, pues como el practicante decida, ¿vale? Yo siempre propongo, pues hacerlo a una distancia pequeña y acercar bastante, pero poquito a poco podéis ir jugando incluso, pues eso, ir separando más o ir separando menos. Vamos a hacerlo nuevamente. Cerramos los ojos para que la sensación, para que percibamos más fácilmente esta sensación sutil. Y empezamos tomando aire, separo. Soltando aire, acerco. Cerros son. Cerro. 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 Entre las dos manos se siente la energía, es una cosa increíble. Es fácil de no creer hasta que no se experimenta. Proponérselo a vuestros amigos, personas que digamos sean un poco escépticas en esto. Haced esta simple prueba, unos segundos y en sus propias carnes estarán comprobando que proyectamos energía. Es así de simple. ¿Tenéis la prueba? Lo estáis experimentando ahora mismo. Hacedmelo saber en los comentarios. ¿Qué estáis sintiendo? Más o menos lo que os he descrito al principio como una sensación de pegajosidad. Como que hay algo muy sutil, insisto, muy sutil, pero como algo que no me permite separar o no me permite acercar. Se calientan las manos, puede haber incluso hormigueo. ¿Qué es lo que estás sintiendo tú? Hádmelo saber en los comentarios, que me gusta saber vuestra experiencia. Una vez que tenemos concentrada esa energía en las palmas de nuestras manos, ¿qué podemos hacer con esa energía? Bien, la energía no es ni buena ni es mala. O sea, mejor dicho, no es ni positiva ni es negativa. Es lo que tu intención, tu corazón, quiera que sea en todo momento. Si tú tienes dolor de cabeza, dolor de hombro, dolor cervical, puedes concentrar tu energía durante un instante. Cuando notas que las manos se cargan de energía, empiezas a sentir esta sensación que has sentido justamente hace un instante. Pones tu mano ahuecada sobre, en caso de que tuviera yo molestia aquí en esta zona, zona del hombro. Puede estar en contacto, puede estar separada un centímetro, dos centímetros. La ponemos un poquito ahuecada, ¿vale? No totalmente estirada, como lo estábamos haciendo aquí de la misma forma. La colocamos aquí, o colocamos las dos manos, o en la cervical, o sobre la cabeza, o si me duelen los ojos, sobre los ojos, en el lugar donde tengas la molestia. Si es un órgano interno, digamos que hay un problema hígado, páncreas, donde sea, colocamos las manos allí. ¿Cuántas veces, cuanto más mejor emitir energía beneficiosa, porque va a ser hacia nosotros mismos, con una intención de amor? Pues, eso va a ser beneficioso siempre. Algunos de vosotros probablemente os estaréis preguntando, ¿esto es Reiki, Iván? No exactamente. Utiliza, digamos, la misma o parecida manera de emitir la energía. Lo que pasa que en el Reiki necesita una iniciación, digamos que se es un canal de la energía universal, de ahí que se necesite esa iniciación. Pero el proyectar energía lo podemos hacer todas las personas sin ningún tipo de iniciación, ¿de acuerdo? O sea, lo podemos hacer todos, libremente. La concentramos primero un poquito y después la proyectamos sin ningún tipo de problema. Mientras nuestra intención sea amorosa, siempre va a ser positivo, tanto hacia nosotros como hacia otra persona. Que queréis ayudar a una persona, a un ser querido, a un amigo, a quien sea, vamos a hacer exactamente lo mismo. Concentramos la energía un instante, un momentito. Cada vez necesitaréis concentrar la energía menos, porque habréis ya, tendréis ya la costumbre, el cuerpo, vuestra intención, lo activará más rápidamente. Entonces, en un instante, ya la sentiréis y podréis proyectarla. Por lo tanto, que queréis ayudar a vuestra mamá porque le duele la cabeza. Si hacéis esto un instante, os laváis las manos previamente, bueno, estas cosas ya las sabemos todos, ¿no? Un poquito de higiene, si hambre va bien, cuando sobre todo lo vamos a hacer con una tercera persona. Nos lavamos las manos, agua y jabón, se suele sentir más rápido, eso también es cierto. Si os laváis las manos con agua y jabón, agua fresquita y después lo hacéis, este movimiento, veréis que la energía se siente muchísimo más rápido, ¿vale? No me había acordado de decirlo al principio. Os laváis, hacéis el movimiento de concentración, a vuestra mamá os molesta la cabeza, ¿dónde me duele? ¿dónde te duele mamá? Pues en esta zona, pues allí le colocáis las manos separadas. Podéis separar, se siente más. El flujo energético es más sencillo si se mantienen separadas un centímetro o dos centímetros. Vosotros lo sentiréis también mejor. Ponéis aquí un momentito, un ratito, un minuto, dos minutos. Podéis extenderos más tiempo, cinco minutos. Y ya está. Y seguramente que le estaréis echando una mano. No os digo que la primera vez que lo hagáis vayáis a solucionar el dolor de cabeza de una persona. Pero segurísimo que se siente más aliviado. Y cuanto más lo practiquéis, pues más fácil lo conseguiréis, más energía seréis capaces de proyectar. Y ya está, amigos. Esta ha sido la práctica que os propongo hoy en este vídeo. ¿Qué os ha parecido? Es interesante, ¿verdad? ¿La habéis puesto en práctica? Espero que sí, porque así tendréis clara prueba de que podéis concentrar la energía y posteriormente utilizarla siempre para un bien a vosotros o a un ser querido. Os recuerdo, si el vídeo os ha gustado, a mí me ayudáis enormemente si clicáis sobre el pulgar arriba, lo compartís entre vuestros amigos, vuestras redes sociales. Si me seguís en mis redes sociales, también me ayudáis. Facebook, Instagram... Y ya está. Ya solamente me queda pues daros las gracias, como siempre, por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos. Y que os espero muy, pero que muy pronto, en un vídeo nuevo. Saludos, amigos.